Muchos dicen que la fuerza de la explosión en Beirut fue tan apabullante y escandalosa que se sintió como un terremoto. Aún no se conocen los detalles del origen del par de explosiones que causaron al menos 100 muertos, miles de heridos y cientos de edificios destruidos en la capital del Líbano. Pero el devastador estallido ha dejado en shock a un país que atraviesa una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. En este video te contamos por qué este mortal incidente llegó en un momento crítico para los libaneses. La explosión ha sido como el colofón de una crisis que ya estaba en plena ebullición. Muchos piensan que se trata de la peor crisis que ha vivido el país desde el fin de la guerra civil que duró de 1975 a 1990. La economía libanesa está en caída libre, con cientos de miles de personas en la pobreza. Esto ha provocado las mayores protestas antigubernamentales que el país ha visto en más de una década. Tres datos. Casi la mitad de su población. El 45% vive por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo supera el 25%. Tiene una deuda de más de 90 mil millones de dólares, que es casi el 170% de su PIB, es decir, de lo que produce. Esto convierte al Líbano en uno de los países con el índice de deuda más alto de todo el mundo. Por lo que en marzo anunció que incumpliría con el pago de sus deudas por primera vez en su historia. Uno de los factores principales de la debacle económica ha sido la crisis por la guerra en su vecino Siria. Según el Banco Mundial, citando a fuentes dentro y fuera del Líbano, hasta 1.5 millones de sirios, aproximadamente una cuarta parte de la población libanesa, se han refugiado en el Líbano desde que estalló el conflicto en marzo de 2011. Con la justificación de aumentar ingresos en la golpeada economía en octubre de 2019, el gobierno del Líbano propuso nuevos impuestos sobre el tabaco, la gasolina y las llamadas de voz a través de servicios de mensajería como WhatsApp. Pero para los libaneses esta fue como la gota que derramó el vaso. Miles salieron a las calles en multitudinarias protestas para mostrar su rechazo a un gobierno que consideran corrupto e incompetente. El país de hecho ocupó el puesto 137 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional de 2019. Una baja calificación teniendo en cuenta que 180 es el peor y con los partidos políticos del parlamento y la policía percibidos como las instituciones más corruptas del país. Los manifestantes también acusaban al gobierno de no proporcionar ni siquiera los servicios básicos. En el Líbano tienen que lidiar con cortes de energía diarios, falta de agua potable, atención médica pública bastante limitada y algunas de las peores conexiones a internet del mundo. Así las protestas pidiendo cambios estructurales en el Líbano forzaron la renuncia del entonces primer ministro Saad Hariri bajo la fuerte presión de las calles. Aunque esta no fue una solución ni tampoco el fin de las protestas. Para muchos analistas hay un factor clave que hace difícil encontrar una solución a la crisis en el Líbano y es el sectarismo político existente y los diferentes grupos en el poder que se ocupan de defender sus propios intereses y tirar para su lado. El Líbano reconoce oficialmente a 18 comunidades religiosas, 4 musulmanas, 12 cristianas, los drusos y el judaísmo. Y las tres principales autoridades políticas que son el presidente, el presidente del parlamento y el primer ministro se dividen entre las tres comunidades más grandes que son la cristiana maronita, musulmana chiita y la musulmana sunita. Una división similar ocurre en el parlamento donde los escaños se dividen a partes iguales entre cristianos y musulmanes. Pero además el país también ha sido blanco fácil de interferencia de poderes externos. Un ejemplo de esto es el respaldo de Irán al movimiento chiita de Hezbollah, ampliamente considerado como el grupo militar y político más poderoso del Líbano. Así el panorama ya se presentaba difícil a inicios de 2020 que mostraba un camino cuesta arriba para el Líbano, cuando entonces llegó la pandemia del coronavirus. Si bien el país no se encuentra entre los países de momento más afectados por la pandemia, la cuarentena impuesta para frenar el aumento de casos, como en el resto del mundo, agravó aún más la crisis económica. Y dejó aún más en evidencia las deficiencias del sistema de bienestar social del Líbano. El desempleo, la inflación y la pobreza siguieron un ascenso en espiral. Muchos negocios se vieron obligados a despedir al personal o ponerlos en licencia sin sueldo. Y con la subida de precios, muchas familias no pudieron comprar ni siquiera las necesidades básicas. El precio de los alimentos se duplicó en algunos casos y el actual primer ministro Hassan Diab alertó de una grave crisis alimentaria. Así que las protestas que fueron truncadas por la cuarentena se reactivaron desde el mes de abril. Mientras tanto, el gobierno finalmente aprobó un plan de recuperación con el que esperaba terminar con la crisis económica y obtener el apoyo del FMI para un paquete de rescate por 10 mil millones de dólares. Pero ahora muchos creen que la explosión en el puerto de Beirut, clave para su frágil economía y para su abastecimiento, solo pone más difícil el camino a una posible recuperación. Bueno, y si quieres saber más sobre las explosiones en el Líbano, te recomendamos ir a bebesemundo.com. Ahí tenemos varias notas para que sigas nuestra cobertura. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, comparte este video, suscríbete y nos vemos la próxima. Chao.